Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay, seguimos jugando Godzilla de Playstation 4 Vamos a intentar sacar hoy a Jet Jaguar Tenemos que hacer una serie de cosas muy raras y por eso no lo habíamos desbloqueado Es decir, necesita unos pasos específicos para aparecer No es aleatorio como yo creía, ni siempre aparece en el mismo sitio Hay que hacer unos pasos concretos Vamos a venir aquí simplemente para que vean los que me faltan Como ven aquí hay tres huecos, uno de ellos ya les voy a decir quién es el Burning Godzilla Que se consigue de una forma muy difícil Es jugando en el modo de defender la tierra, pasando las 10 etapas Y consiguiendo un ratio de defensa del 100% en el último nivel Es decir, que no pueden dañar ni siquiera ni un coche O sea, tienes que defender 100% la tierra Lo veo bastante imposible, pero bueno, ya buscaré la manera de conseguirlo El otro es Jet Jaguar, ¿vale? Que lo vamos a intentar conseguir en el vídeo de hoy Y el otro, pues ya lo verán en otro vídeo, ¿vale? No lo voy a decir quién es, o que yo sí sé quién es Pero por si quieren mantener la sorpresa, pues ahí lo dejo Tenemos que ir a tierra firme Y por suerte Jet Jaguar aparece en el primer nivel En teoría Pero hay que hacer unas cosas muy concretas para que salga Ok, venga, vamos a empezar Lo que hay que hacer es conseguir un ratio de destrucción de entre el 50 y el 60% Tiene que ser entre el 50 y el 60% No puede ser un 50% exacto, ni un 60% exacto Ni un 70% por supuesto, ni un 40% Tiene que ser entre el 50 y el 60% Me parece bastante caprichoso Si no lo hubiera encontrado en una guía No hubiera sabido hacerlo Y no hubiera desbloqueado nunca a Jet Jaguar Pero vale A ver cómo lo hacemos Sin pasarme, claro O sea, es fácil destruir todo Pero conseguir una cosa exacta Es más difícil Te puedes pasar Sobre todo si destruyes mucho a la vez Es que se ha destruido muchos edificios a la vez Como por ejemplo ahora Vale, ya vamos por un 34 46, eh, ojo ¿Creen que sí me cargo esto? Uy Uy, que me paso, ¿no? Dije entre un 50 y un 60 Y llegamos a un 59 Y ahora se supone Que tenemos que esperar Creo ¿Por qué el ratio de destrucción se pasó al 60%? Tengo que volverlo a intentar Vale gente, tengo el 55% de ratio de destrucción Ahora en teoría Ahora en teoría tengo que destruir el generador Tan pronto como pueda Vamos a intentarlo Y tampoco puedo conseguir el objetivo De bonus Que es destruir varios tanques Vamos Tío Vale, se supone que ahora debería aparecer Jet Jaguar Lo tenemos gente No proviene de un organismo vivo porque es un robot En condiciones normales Nos hubiéramos pasado ya la partida Pero Como ven va a aparecer alguien Jet Jaguar Muy bien gente, lo conseguimos Fíjense lo que había que hacer Qué pequeñito Tienes que tener entre un 50 y un 60% de ratio de destrucción Luego Destruir inmediatamente el generador Sin conseguir la bonificación Y entonces Haciendo esas historias tan raras ¿De qué vas? 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 Bueno, ahora ya puedo conseguir el 100% O la bonificación extra Si quiero Pero da igual Ya eso lo conseguí otras veces Lo que quiero es Matar a Jet Jaguar Para Para conseguir su cuadro de mando Además me viene bien que esté el primero Quiero decir, en el primer nivel Para conseguir muchas veces su cuadro de mando Que parece ser que es importante O sea, se usa para evolucionar a Godzilla bastantes veces Toma ¿Se hizo pequeño? ¿Por qué? No creo que te venga bien hacerte pequeño ¿Sabes? Bueno, si no han visto la peli de De Godzilla contra Moguera creo que se llama Si no me equivoco Es la primera vez En la que sale Jet Jaguar Aunque tiene su propia serie de películas Y todo Este tío es famoso En España lo tradujeron como Superman Creo que lo llamaban el Superman Evadiendo todo tipo de copyrights Y En Japón se llama de otra manera Me da que Jet Jaguar es como lo llamaron en América Y al final acabó llamándose así Muy bien gente Vamos a hacer lo que hago siempre en este tipo de vídeos Que es Salir de aquí Ahora que ya tengo el cuadro de mando de Jet Jaguar Vamos al modo evolución Y Vamos a desbloquear Uno de los últimos Kaijus Como ven ya hay bastantes por aquí Aquí lo tenemos Hay una musiquilla Famosa de Jet Jaguar La que sale en la peli Es un robot que crearon los humanos ¿Vale? Y miren Tiene carga de aliento Parte de Jaigan Claro es que Jaigan sale en la peli En la peli esa Esto podría serlo Pero Prefiero que no Estoy centrándome en evolucionar a este Godzilla Ven lo que pone ahí Células de Anguirus Anguirus es el único que todos no tenemos Así que Ya se pueden hacer una idea De De cuál es Ataque con cola Dicen Células de Dora Estoy entre estos dos Supongo que Este me viene bastante bien Incluso Yeah Bien Fíjense Ahora Godzilla es bastante más potente El Godzilla básico Nivel de evolución 7 Gracias a lo que conseguí Y Ahora vamos a jugar Como Jet Jaguar Y después iremos a la parte esa De la guía de los Kaijus A ver Qué información nos cuentan de él Que suele dar bastantes datos Y bastantes curiosidades Sobre Jet Jaguar Ahí lo tenemos Supongo que tendrá unos combos Bastante raros Corte, corte Cabezazo Patada voladora Todo bien Sprint Salto mortal Segada Placaje aéreo Salto mortal lunar Y vuelo en miniatura En la peli de Godzilla Donde sale Se hace un aliado de Godzilla Para defender la tierra Y después al final Acaban dándose la mano Y todo Es bastante ridículo Es una de las pelis Con más Toma 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 Con más humor Podríamos decir Jeje Vieron la carrera Si no me equivoco Se llamaba Godzilla Contra Moguera Y en realidad Salía Jaigan Moguera Que es la cucaracha asquerosa Esa Y 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 es completamente absurda O sea, están todo el rato haciendo chistes Ahí es donde sale la infame escena De Godzilla dando una patada voladora Dando la mano a Jet Yaguar Como si fuera un colega Y como si fuera, no sé, lo humanizaron un montón En esa película Vale, nos queda un ataque por hacer ¿Vieron qué bueno eso? Que nos quedábamos a la espalda Voy a intentar hacer el cabezazo Bueno, primero vamos a intentar Hacer lo de hacernos pequeños Hasta luego, colega Bueno, puede servirte Para huir en un determinado momento Sí, más que nada eso sirve Para huir Ahora vamos a intentar el cabezazo Así que se puede Supongo que es un combo Bueno, el resto de cosas es bastante Normal Tiene unos movimientos muy de lucha libre Por algo es humano No me parece que esté muy chetado Para nada Al contrario Me parece un poco débil Pero bueno Me gusta mucho Haberlo desbloqueado Obviamente Mi objetivo ya sabían que era Pasarme todo el juego Y esto me pone un paso más cerca Como mínimo me gustaría tener Todos los finales De todos los Kaiju Ya conseguí todos los finales del juego Pues Solo me quedarían dos Kaiju Por desbloquear Vamos a volver Y vamos a la parte esa De la guía de los Kaiju A ver que Que nos dicen sobre Jack Jaguar Y a ver si se confirma Lo que yo les digo De la peli de De Moguera Este robot por control remoto Fue creado por el joven científico Goro Ibuki Para ayudar a los humanos En sus tareas domésticas Se manejaba mediante ondas de radio Transmitidas desde el laboratorio El científico Pero los siatopianos Descendientes de los pobladores Del continente de Lemuria Que se hundió hace 3 millones de años Lo usaron como vanguardia De su investigación De su invasión terrestre Llegado el momento Su percepción interior Empezó a abrirse paso Hasta que se volvió autónomo Y autoconsciente También creció Para proteger a la humanidad Y se unió a Godzilla En su lucha Contra el monstruo Insecto Megalón Lo que yo les dije La derrota del rey del mar Provocó que Jack Jaguar Perdiera su autoconciencia Y volviera a su tamaño normal Jack Jaguar El primer héroe robot Gigante de la serie Se basaba en Red Alone La creación ganadora En el concurso oficial De diseños de monstruos De Toho Sin embargo Este diseño No tenía cara de robot Y además Llevaba alas A la espalda Mide uno Un metro ochenta Y después Cincuenta metros Pues ya está gente Ven Apariciones en Godzilla Versus Megalón Y En España Se llamaba Gorgo Y Superman Se citan en Tokio Lo que les dije Que en España Le habían puesto Superman Evadiendo todo tipo De copyrights Luego se terminó Llamando Jack Jaguar Que es como se llaman En América Y tal Yo creo que En Japón Lo llaman de otra manera Aunque no estoy ni seguro Creo que tenía otro nombre Por ahí Cosas de Las localizaciones Gente que siempre Hacen movidas raras Y esto es todo Por el video de hoy Quería traerles a Jack Jaguar Ya lo conseguimos Estoy contento Y me faltan Dos Kaijus más Que seguramente verán En los próximos videos Si están suscritos Y me siguen En este canal Esto ha sido todo Por mi parte Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima